Esta es una ley cerrada, esta es la cocina, comedor, la comedor, aquí hay un cuarto, un estudio, este no es un cuarto, un estudio, con su clóset, estas son las casas del frente, ni que casas tan bonitas, en un barrio muy bonito, muy tranquilo, estas son las otras dos casas, y estas son las otras dos piezas, con el otro baño, la casa tiene cuatro piezas, dos baños, otro baño y la otra pieza, y esta es la parte del frente de la casa. Acá están pidiendo 109 mil dólares por ella, son casi cinco cuartos dos baños, son dos cuartos más, casi cinco cuartos dos baños, la casa grande, muy bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, los 39 645 60 17, aquí vemos la casa, este es el frente de la casa, muchas gracias. Casa cuatro cuartos, tres baños, muy bien situada, en un barrio muy bonito, muy seguro, esta es la parte de atrás, la planta de tratamiento del agua. Vamos a mirar la casa por dentro. Esta casa están pidiendo 110 mil dólares, una casa muy bonita. Casa de venta, tres cuartos dos baños, esta casa muy bonita, bien situada, esta casa hay que cambiar de las paredes, tiene piso de baldosa, es casi 2.300 pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños, hay que cambiarle todas las paredes, tiene todas las cosas aquí guardadas, este es el clóset, este es la cocina, este es el segundo baño, son cuatro cuartos, dos baños, hay que cambiar de todas las paredes, el vidrio, la náyza cerrada, tiene un cuarto de acre, esta es la pieza principal, con su bañera y su clóset, este es el sanitario, el baño, esta es la latina, el baño y el clóset, más o menos el poner las paredes, la pintura de esta casa, vale por ahí 10, 12 mil dólares, esta casa la venden en 110 mil dólares, metiéndole 10 mil dólares, queda en 122 mil dólares, esta casa la pueden vender en 150, 170 mil dólares, es una casa muy nueva, es una casa de 2006, este trabajo nosotros ya lo hemos hecho varias veces, de varias casas que tenían Chinabrai, y se vende, cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, para ayudarle, de la parte de atrás, de la casa, esta casa tiene medio acre, no tiene un cuarto de acre, sino medio acre, tiene 20 mil pies cuadrados de lote, aquí está la nai, tiene su propia agua, esta casa no hay que pagar agua, tiene agua propia, aquí está la planta de tratamiento del agua, pero no tiene que pagar, ah, tiene cierres para huracanes, tiene el cierre de huracanes, esta es la planta de tratamiento del agua, tiene allí para hacer una casa, para guardar herramientas, de la parte de atrás de la casa, una casa muy grande, es una casa, en total casi 3 mil pies cuadrados, y bajo aire, por ahí 1.700, 1.800 pies cuadrados, es acondicionado central, tiene internet, tiene satélite, cerca a los centros comerciales, cerca a todo, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, casa de venta, esta casa están pidiendo 110 mil dólares, tiene 3 cuartos, 2 baños, estos son los dos, aire acondicionado central, está completamente cerrada, es un cuarto de acre, o 10.000 pies cuadrados, totalmente cerrada, esta casa tiene medio acre, esta casa tiene medio, tiene una crema, tiene una cajita de herramientas, tiene piso de baldosa, una puerta de salida, la nai, tiene 3 cuartos, 2 baños, garaje doble, 1.900 pies cuadrados, piso de baldosa, esta es la pieza principal, en el baño principal, desde la parte cerrada, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa están pidiendo, 209 mil dólares, en unidad cerrada, esta casa vale 120 mil dólares una casa muy bien situadita tiene cuatro cuartos dos baños los garajes está bien situada esta casa está bien situada tiene tres cuartos dos baños hay que hacer una reparación es la cocina está en una esquina de otra de los domésticos aquí está el alón de la lavadora y secadora este es el garaje estamos en la florida hoy nueva york está cayendo nieve mira cómo está la florida de hoy estamos en la florida hoy nueva york está cayendo nieve y esta es la florida esta es la florida hoy en ferrolero esta es la florida hoy en ferrolero ahora la florida de montaña está cayendo ahora esta es la florida de montaña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video